mi gente bienvenidos a un nuevo contenido más para el canal orquídeas en youtube vean mi gente este es una enciclia y vean cómo se le ha puesto este bulbo marrón en este nuevo vídeo vamos a aprender por qué se le ponen los bulbo marrones y cómo recuperarlo esto es por la gran cantidad de lluvias que ha caído estos días tengamos más de 10 días con lluvias entonces está esta encicla adquirido alguna bacteria entonces vamos a recuperarla vamos a utilizar un bactericida fungicida para recuperarla y vamos a tener que quebrar el tarrito de barro para poderla sacar porque está bastante apretada así que si le interesa este vídeo quédense verlo aquí en orquídeas en youtube muy buenos días bienvenidos a un nuevo contenido más de tu canal orquídeas en youtube qué bueno que estás aquí qué bueno que le diste clic a uno de mis vídeos más bienvenidas bienvenidos al canal somos una gran comunidad que hagamos trabajos de orquídeas y algunas cositas más mi gente como lo dice el título del vídeo hoy vamos a recuperar estas orquídeas con bulbos podridos vean esta enciclia cómo se le pudrió ese bulbo vean qué bacteria adquirido esto es por la gran cantidad de humedad que tengamos más de 10 días con lloviendo por lo menos en esta en esta área y esta planta estaba en un lugar semisombreado no le daba un buen sol siempre se mantenía húmeda y adquirió una bacteria pero estamos aquí para recuperar nuestras orquídeas con bulbos podridos antes de seguir con el vídeo invitarlo que se suscriban de la compártanlo y hay recuérdense que hagamos contenido no solamente para las orquídeas también tengamos contenido de algunas otras plantas en estaba en un tarrito de barro tuve que quebrar el de barro porque tenía una gran cantidad de raíces vea todas podridas pero la buena noticia que tengamos unos unos nuevos cakes unos nuevos retoños no por aquí tengamos por aquí vamos a poder a ver cómo puedo eliminar cómo puedo darle un corte sin maltratar estos nuevos crecientes que que llevan aquí vamos a ver cómo podemos con una tijera darle un corte aquí y vamos a utilizar este bactericida fungicida tincén que es muy bueno yo lo tengo ya aquí con un galón de agua una cucharada un galón de agua para emergirlo para que el tincén haga el trabajo de eliminar esa bacteria entonces lo que vamos a hacer con una tijera vamos a comenzar a cortar todas estas raíces podridas mi gente porque la verdad que están bastante bastante podrida cualquier comentario cualquier inquietud lo pueden dejar en la caja de los comentarios vean todas esas raíces estaban podridas vamos a ver cómo podemos darle un corte sin sin maltratar estos nuevos estos nuevos brotes que vienen por ahí cualquier comentario que ustedes quieran hacer pues pueden hacer en la caja de los comentarios aquí vamos a tener vean estaba toda podrida dar un corte aquí para sacar estos que están más saludables esto están más saludables luego de hacerle esta limpieza las raíces pues tengamos que a los dos días después de aplicarle fungicida pues tengamos que el bactericida fungicida tengamos que ponerle enraizante con agrosor para que para ayudarlo a enraizar para que muchas personas que no en el canal hacen unos comentarios que por qué se nos enferman las orquídeas si realmente nosotros somos digamos profesionales pues a todo el mundo se le enferman las orquídeas a todo el mundo porque por por un ejemplo así decirlo los doctores son doctores y hasta los doctores se enferman entonces algo normal yo veo alguna gente que me preguntan por qué se me enferman a mí las orquídeas y es algo normal aquí veamos algunos brotecitos también de éstos vamos a limpiar lo más que se pueda y vamos a emergirlo en el bactericida bueno aquí es que está el detalle vamos a ver cómo yo lo voy a tener que dar un corte aquí sacar este bulbo no importa que sea un solo bulbo siempre ellos echan su hecha su keikis por los lados vean éste ya lleva uno por aquí vamos a ponerlo ahí este es el que más está más complicado este que está más complicado porque ninguno de los dos tienen raíces éste todavía no tiene raíces y esto pequeño tampoco entonces lo que vamos a hacer vamos a darle un corte aquí para poderle quitar esa bacteria esa pudrición porque no podemos dejarle esa bacteria porque la misma batería va a dañar lo demás lo demás rizomas vean todo podrido este bulbo un rizoma ahí no pudo recuperarse solamente tengamos este y este otro que pena pero había que hacerlo había que quitarle ese bulbo podrido porque si no no iba a haber vida vamos a introducirlos vamos a botar esto de ahí y vamos a dejarlo 10-15 minutos para que el fungicida o bactericida haga su trabajo y ahora vengamos con el replante bueno mi gente ya estamos aquí ya lo sacamos vamos a ver qué fue lo que nos quedó digamos con este bulbo este bulbo tiene ya un creciente que viene por ahí tiene otro por aquí esto tiene varios crecientes tengamos aquí vamos a ver este es que yo veo más complicadito pero vamos a ver si por lo menos este que está más grandecitos lo podemos salvar vamos a aplicar enraizante con agrosol a los dos días y vamos a plantarlo en este tarrito de barro tiene ya un poco de grado con un poco de lecho macho triturado con grado vamos a colocarlo por aquí a la hora de plantar los bulbos de las orquídeas no debemos ahogar los bulbos o sea lo pongamos ahí simplemente y le colocamos un poco no vamos a ahogar el bulbo hasta arriba solamente que se aguante de esta manera vamos a poner este otro aquí y vamos a ponerle pequeñitos aquí y ahí está mi gente vamos a darle enraizante con agrosol a los tres días para poderlo poner a que se recuperen raíces vamos a darle mantenimiento vamos a darle monitoreo para no perderlo pero había que hacer este trabajo nada mi gente soy orquídeas en youtube ya nos veremos pronto en otro próximo vídeo y y y y y y y